El viernes 18 a las 19 horas en la Quinta Lombú, acompañado con el taller de piano, se va a inaugurar el Salón de Fotografía de la Municipalidad de San Fernando, como todos los años. Y después por otro lado tenemos en la Subsecretaría de Planificación y Coordinación, que queda en Constitución 1046, se va a inaugurar una muestra de tres artistas sanfernandinos. Aola Campos, Pablo Sánchez y Magalí Rodríguez, a las 19 horas en la Subsecretaría. Y la Quinta Lombú queda en Libertador al 600. El municipio tiene la red de murales, que está compuesta por 10 artistas plásticos. Durante todos estos años se han hecho bastantes murales durante todo el distrito y se están hoy finalizando los de la Quinta Lombú, donde se está contando la historia de San Fernando desde 1805 a la actualidad. Y por otro lado, se está terminando de hacer lo que es la Plaza de los Escritores, que queda en Maipú y Perón. Ahí se está plasmando todos los cuentos de los nenes de un concurso ganador que hubo acá en la Quinta también, en la municipio en realidad. En realidad, esos chicos escribieron sus diferentes historias que fueron editadas en un librito y los artistas plásticos hicieron la interpretación de esa imaginación de esos nenes de acá de San Fernando.